No sé yo para ti ese problema Dime si yo por otra manera Dime si vas a empezar Y otra vez por dejarlo como ayer Por dejarlo como ayer Dime si soy para ti ese problema Dime si yo por otra manera Dime si vas a empezar Y otra vez por dejarlo como ayer Por dejarlo como ayer Dime si vas a empezar Soy como una sombra Que hay tras de tu almohada Soy como una sombra Que ha perdido el alma Soy como una sombra Que hay tras de tu almohada Soy como una sombra Que ha perdido el alma Dime si vas a empezar Dime si vas a empezar Y otra vez por dejarlo como ayer 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 ¿Qué tal?